La cantante Beatriz Adriana estuvo de visita en los estudios de Acceso Total invitándonos a Lo Mejor de México, una noche de mariachi tequila. Como ves, este sábado a las 6 de la tarde va a ser un concierto y pues vengo a invitar a todo el público para que vaya, vamos a cantar con todo nuestro cariño. La intérprete nos comentó que también tendrá la oportunidad de apoyar varios artistas con mucho talento que participarán en dicho evento. La nueva generación de artistas que les vamos a apoyar y pues va a haber tequila, o sea que va a haber party como dicen aquí, vayan y se va a poner a todo dar. Además dijo que se siente muy feliz y agradecida con las demostraciones de afecto de parte de sus fans y que en sus conciertos trata de complacerlos cantando las canciones que le piden. Me sucede que, bueno, yo siempre atiendo a mis fans, me tomo las fotos, los abrazo, los conozco de cerca, les doy un besote y les agradezco personalmente ese cariño y ese apoyo durante tantos años de carrera. Entonces yo hago una lista de canciones pero los fans lo cambian porque cántate esta y yo canto, es lo que me piden, gracias a Dios, son 54 si dicen el mercado, adiós y al público. También nos platicó sobre su nueva producción discográfica. Ya salió el nuevo, que se llama La Mera Mera, es uno con banda, ojalá que sea de su agrado. Lo mejor de México, una noche de mariachi y tequila será este sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de la Cultura de Los Ángeles.